Y desde hace cuatro semanas la Junta Departamental no está sesionando. El trasfondo sería una cuestión de la elección de nuevas autoridades, la cual debe confirmarse en una sesión ordinaria. Los liberales acusan a los colorados y los colorados a los liberales. Vamos a esta entrevista con el concejal del PLRA, Gilberto Lesmo, quien indicó que cuando ellos llegaban, los colorados se retiraron. Y lastimosamente los colegas de la bancada colorado se retiraron específicamente a las 10 y 15, cuando nosotros estábamos llegando en esa misma hora. Se retiraron y lastimosamente no se pudo llevar adelante la sesión ordinaria de la fecha. ¿Cuál es la estrategia? ¿Por dónde pasa? Hace ya varias semanas que no pueden sesionar. Y mira, no sabría decirle a qué responde, ¿verdad? Pero lo llamativo es que justo cuando nosotros llegábamos, los seis concejales de la bancada liberal se retiraron los concejales de la bancada colorada. Y lastimosamente no pudimos tratar nuevamente en la fecha, la sesión ordinaria, los órdenes del día pendientes. ¿Cómo queda ahora? Y bueno, yo creo que intentaremos, ¿verdad? El lunes que es la sesión ordinaria señalada por la corporación. En su efecto, creo que la presidenta tiene la potestad de convocar a una sesión extraordinaria, si es que así lo amerita, para evacuar los puntos pendientes que se tienen. ¿Por dónde pasa el desacuerdo de la bancada colorada con la bancada liberal? Y tendría que preguntarle a ellos, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Nosotros estuvimos los seis, ellos se retiraron cuando nosotros estábamos entrando en el recinto y todavía sobre la hora señalada que consta en el acta de nuestra presencia. Y los colorados indican que estaban en la sala de sesiones, pero los liberales no llegaron. Los colorados se retiraron, según ellos, cuando llegó el tiempo reglamentario establecido. Hoy estuvimos los seis colorados presentes esperando ahí la llegada de la presidenta. Ahora, lastimosamente, no llegaron a tiempo y se tuvo que levantar la sesión. Por llegar tardía sería en este caso. ¿Por dónde pasa el desacuerdo de la bancada colorada liberal? Pasaron ya varias semanas que no pueden sesionar. Y hay una... en este caso, por lo menos, para tratar de congeniar lo que se hizo la vez pasada, tenemos que tener una mayoría, ¿verdad? Y vos sabés bien que estamos seis colorados, seis liberales, entonces se está buscando la forma seguramente para tener esa mayoría y reunirnos y tratar de esclarecer todo eso y arrancar otra con las sesiones normalmente. ¿Algada liberal no admite? ¿No acepta la renovación de la nueva mesa directiva? Y están ahí poniendo en tela de juicio. Yo creo que como concepcioneros y vemos también la situación actual del departamento, tenemos que sentarnos a hablar y dialogar y buscar una negociación para llegar a un acuerdo y seguir todo esto que beneficia el departamento. Y estamos en un momento político muy interesante también por esas cuestiones. Estamos ahí especulando algunas cosas y cada uno a favor de su movimiento. Yo creo que en este caso se van a ir tomando algunas negociaciones para poder zanjar esta situación. La Junta Municipal de Concepción reconoció a Jesús Adrián, este joven no vidente que participó del Mundial de Ajedrez en Estados Unidos, donde obtuvo una muy buena posición. Gracias al talento y al prodigio de un joven prácticamente adolescente que ha dicho no solamente a Concepción sino al Paraguay y al mundo, aquí estoy yo como joven norteño y no hay absolutamente fronteras ni murallas que puedan parar mi inteligencia y mi vocación de servir y de honrar al norte del Paraguay que es mi tierra, la perla del norte, Concepción. Ese joven es Jesús Adrián Barrios Chamorro, a quien nos honra con su presencia, señor presidente. Nos honra porque de acá a no sé cuántos miles de kilómetros y leyendo un poco su perfil, su historia, los propios capitalinos se han sorprendido porque en poco tiempo logró, creo que un año, logró ser campeón mundial en uno de los deportes más difíciles del mundo, que es el ajedrez. Mi querido Jesús Adrián, esta Junta Municipal de Concepción se honra hoy en decirte gracias. Jesús Adrián Barrios Chamorro, te damos este merecido homenaje, ya sea en papel, pero te damos el reconocimiento de la familia Concepcionera, especialmente como padre de familia. Y todos los 12 concejales que estamos acá somos padres de familia y reconocemos tu capacidad. Por esto venimos a entregarte este reconocimiento, que no todos ganan en Concepción. Este reconocimiento de esas personas excelentes como usted Adrián. Les agradezco muchísimo la verdad porque puedo decir que uno de mis sueños es cumplir. Muchísimas gracias. ¡Bien! Con relación al atraso del pago de salarios de los funcionarios del Materno Infantil de Belén, el director de la Primera Región Sanitaria indicó que ese pago deben hacer el Consejo Departamental y el Consejo Municipal, en este caso el Consejo Distrital de Belén, que son ellos quienes no están recibiendo sus desembolsos del Ministerio de Hacienda. Esto dijo el doctor Bernardo Yaquette, director de la Región Sanitaria. Los consejos locales están atrasadísimos. Yo creo que eso tienen que ver los intendentes municipales y el gobernador. Tienen que hablar con la ministra de Hacienda y con el ministro de Salud si hay necesidad. Le corresponde a ellos políticamente y son presidentes de los consejos, tanto departamentales como distritales, para que puedan solucionar y cobrar a nuestros compañeros de trabajo. Yo apoyé de mi parte, estando en Asunción, a la aldea, que tenían que cobrar el viernes. Entonces, voy a conversar también con descentralización, a ver si las relaciones que yo tenga podamos apoyarle también a los compañeros a que cobren. Están atrasados, es absolutamente cierto. ¿Todavía no se puede concretar el tema de que pasen ellos al plantel de funcionarios? Es mi sueño, es mi sueño, mi pelea, y probablemente voy a pasar yo y a venir otro, pero es mi sueño. Inclusive yo le invité al proyecto internacional del Banco Interamericano que la aldea tengamos como una alternativa de la salud de la madre y del niño del Hospital Regional de Concepción, y van a venir a ver ellos, a ver si ellos nos apoyan. Esto ya es un apoyo, aparte de la parte técnica que corresponde, tendría que ser un apoyo político. Gracias.